Hola a todos, bienvenidos al making of de la revista Don Juan, yo soy María Fernanda Yepes y estamos en momentos previos a las fotografías de hoy y estamos en momentos previos a las fotografías de hoy Tengo una pinta muy masculina, es muy fraca, con un sombrero, una varita y vamos a empezar a jugar con la cámara ¡Gracias! 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 A toda la gente de la revista unjuan.com les quiero mandarle un besito yo soy María Fernanda Yepes espero que les haya gustado y visítenme en la página ¡Gracias! 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 Gracias.